Así es la vida Así es la vida Al final que nos queda Tú escogiste un camino Y yo la vereda Nos seguimos queriendo De distinta manera Porque así es la vida Y te pone a prueba Y mientras tanto Que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Así es la vida Ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando Planeando una vida Buscando una ruta La fruta prohibida Cuántas veces dijimos Que el tiempo es oro El mañana no importa Hacelo y lo que adoro Son tu boca y tus besos Los que traen la fortuna Me diste el universo Te prometí la luna Y mientras tanto Que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Así que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo La luna de Argentina La luna de Argentina Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano Por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Ay, ay, ay Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano Por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Ay, no lo entiendo Íbamos tan bien Dormí de espalda por primera vez Silencio en la casa No sé qué nos pasa Pero ninguno al lado El brazo a torcer A mí esto me jode Te quiero besar Pero mi orgullo se impone Y tú estás igual Siéntate un momento Y vamos a conversar No dejemos así Lo que se puede arreglar ¿Qué te parece? Sí Mañana en la mañana Lo olvidamos Vamos a pasar lo bueno Pa' eso estamos Tú y yo juntitos Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico Mañana en la mañana Lo olvidamos Vamos a pasar lo bueno Pa' eso estamos Tú y yo juntitos Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico No se llevan malos ratos Pa' dentro de la cama Más que todo eso lo arrastre y lo que en la mañana No te sale nada bien Pa' que salga todo bien Le tienes que poner control al amor Al sentimiento que va agarrado de la mano Esa decisión que tomamos Nosotros dos de amarnos Nosotros dos de amarnos todos los días Soy tuyo y tú eres mía Mañana en la mañana Mañana en la mañana Mañana en la mañana Lo olvidamos Vamos a pasar lo bueno Pa' eso estamos Tú y yo juntitos Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico Mañana en la mañana Lo olvidamos Vamos a pasar lo bueno Pa' eso estamos Tú y yo juntitos Yo no sé si me explico Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico Mañana en la mañana Lo olvidamos Vamos a pasar lo bueno Pa' eso estamos Tú y yo juntitos Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico 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 Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico Qué suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo Si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos Tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende Qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende Qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Me pediste que te mandara a mi ubicación Y yo estaba en un bar en medio del malecón Y ninguno a los dos anda jugando amores Solamente vivir la vida con sus colores Hablamos, bailamos Y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas Crío como las olas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé En RD Y ahí a tu lado al asado desperté Y me enredé En RD Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé En RD Solo venía de vacaciones Pásale bien como se supone Lito pa' romper corazones Pero yo nunca me imaginaba Que iba a salir mal a esta jugada Y iba a dedicarte en canciones Hablamos, bailamos Y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas Crío como las olas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé En RD Y ahí a tu lado al asado desperté Y me enredé Y me enredé Y me enredé Y me enredé Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé Y me enredé Y me enredé Y me enredé Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé En RD En RD Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé En RD Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te venas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que así ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!